Sacar las tesis de todos los grandes prohombres del periodismo chileco. Salvo la mía que está plagiada. ¿Por qué plagiada? Porque yo la plagié para titularme, por un obvio. Ah, no, porque te la habían plagiado a ti. Era la de la UDI, ¿no? ¿Vos hiciste la UDI? No, hicimos una del Papa, al final con Julito César. ¿Qué hizo la tesis de la UDI? Hice edición copiar, edición pegar. La Biblia tiene varias versiones de los mismos hechos, pero versiones distintas. Como no me lo logró acordarlas, decidí ponerlas todas. ¿Cuántas mujeres tenía Abraham? ¿Y cuántas lleva Férez? Mirá, tú, vamos a progresar. Hoy hay versiones. El pueblo se me indica. Pónganse serio, porque ya la verdad vamos a partir conteniendo a nuestro periodista presente. Así que... Ahora no es necesario que nos acordemos de qué fue lo que hablamos. Porque ya no tenemos que decírselo. Ya, ustedes digan. Bienvenidos a Comando Jungle. Aún nos gusta la política, aunque ustedes no lo crean. Me acompaña Don Mirko Macari. Don Gonzalo Miller. Y estamos aquí transmitiendo, grabando el día después de Cubillos. Tenemos mucho que comentar. Hay harta chimuchina política a partir del megacaso de la acusación constitucional. También estuvo la caída, en desgracia, de Salaberry. Comenzamos que la noticia era que fuera aprobada la acusación. Ah, o sea, tú pensabas ahí que siempre iba a ser... O sea, la lógica era que se rechazara por todos los anuncios previos de votos de... No, 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 discrepo, discrepo. Habían fundadas... Tú tenías duda. Habían cálculos, habían cálculos y números que decían que la acusación se aprobaba, que se podía aprobar. Ya, yo nunca lo vi. Pero bueno, más allá de votos más, votos menos, vamos a estar desarrollando ese tema. Partamos por ahí, ¿no? Partamos por ahí, por el ACDC. ¿No es cierto? Antes de Cubillo y después de Cubillo. Así está instalado hoy día la gente. Vamos con música ese, sí, maestro. ¿Y por qué? Porque en el fondo, ya sé por qué, pero bueno, sí, el clásico de este domingo también. Pero eso lo vamos a dejar en otro camino. Porque finalmente, finalmente, la acusación constitucional, como tituló por ahí algún medio, dijo, ir por lana y salir trasquilado. Ir al fondo, buscar un ícono, buscar un ícono que permitiera hacer al gastador no ha sido posible. Reunir a todas las oposiciones bajo una sola lógica, bajo una sola meta. Ese era el discurso de la acusación constitucional. De hecho, era presentado así. Lo dijo así el diputado Taylor. Lo dijo así los mismos diputados que argumentaban, diciéndole, mira, hay un momento político, básicamente. Y bueno, finalmente esa meta autoimpuesta fracasó. No se logró, no estuvieron los votos. Hubo más razones para desmarcarse que para poder asistir. A pesar de que Mirko tiene un punto, decirle que era tenerle mucha fe a las oposiciones el que esto fuera a resultar. Estuvieron cerca. Estuvieron cerca. Si las dispersiones no son tantas. Sí, pero es que... Pero siempre estuvieron sobre la mesa. Sí, Walker era evidente. No, pero siempre hubieron cuatro o cinco votos que se establecían como que no estaban. Estaban en duda. Entonces, claro, en reflexión. Claro, claro. En abierta reflexión. Pero finalmente... Y lo había anunciado antes. Sí, pero en el gesto técnico de alguien que siempre en la política o el protagonismo se lo roban algunos personajes que son los más visibles. Pero si uno mira un poquito, ni siquiera en la segunda línea, alguien que estaba sentado ahí, protagonista, el subsecretario Claudio Alvarado. Y yo creo que se dio hasta un lujo, Claudio Alvarado. Hace eso cuando estás jugando y te sale todo, te da todo un lujo. Cuando parece que mira a Alinco y le dice, no es necesario tu voto. Porque increíblemente Alinco hace un movimiento... Un palenca. Ah, claro. Y son palencas. Claramente, porque lo mira y Alinco que votó en el fondo porque no prosperara la acusación en la cuestión previa, o sea, un voto mucho más juzgado, después decide... Se puede atenerse. Digamos que rechazó la idea de legislar el lenguaje parlamentario. O sea, no quería que ni se discutiera esto, no había mérito ni siquiera para discutirlo, pero después toma distancia, se obtiene. Y la distancia finalmente de 77, 73, un poco es el manejo de... En algo que pensamos que se iba a dirimir por un voto, parece que hubo cierta holgura, hubo cierta lógica de mandar señales. Cada uno de esos votos, creo yo, constituye una señal. Cuando uno mira lo de Matías Walker, es una señal política en sí mismo. Porque él hizo el fenómeno inverso. Tomó distancia, tomó distancia y al final... Claro, en la construcción de su discurso pareciera que iba a seguir la lógica de votar en contra de la Pinchacubillo, votar a favor de la acusación. Y finalmente se dio vuelta y argumenta políticamente por qué. Así que me parece que hay muchos que tomaron eso... Es cuando uno mira la colección de votos individuales, el diputado Rosas también, un ex socialista, que sale del Partido Socialista para irse al Frente Amplio, se adhiera al Frente Amplio y decide también abstenerse. No, y lo más divertido es que dice que vota en contra de la acusación porque vota en contra del PS. La acusación era muy importante para el PS y como él se fue enojado del PS, vota... Bueno, la justificación... No, pero funciona, funciona. Tu amigo es quien tiene más cerca. Sí, está bien, pero es ordinario la argumentación. Es que la política está ordinaria. Sí, está rara. Yo te diría que lo más notable, o la gran conclusión política a mi juicio, que yo saco de este episodio, que no pasó a mayores, fue menor, es que si tú comparas en la acusación constitucional que en el año 2013 presentó la entonces oposición contra el ministro de Educación, Harald Beyer, que fue aprobada, lo único diferente es que en ese entonces había una oposición con una clara líder, que era la candidata indiscutida que punteaba en la encuesta y era sin lugar a dudas la futura presidenta de Chile. Entonces nunca es más cierto eso de que el poder o la expectativa del poder ordenan. Lo que tiene disperso a esas oposiciones es que no hay un liderazgo ordenador. En ese entonces, si tú comparas la cubillo de hoy, ministro de Educación, con Harald Beyer, Harald Beyer le saca 90 cuerpos a cubillo en peso técnico, en prestancia y nombre dentro de la elite, en actitud y discurso no confrontacional. Si tú quieres en legitimidad, en prestigio, no cubillo a una activista política que toma el Ministerio de Educación para sacarle lustre político, no a la educación, sino que hacerlo funcional a otro tipo de intereses o agenda del gobierno y lo hace bien en ese sentido. En cambio, Harald Beyer era un factotum que venía del Centro de Estudios Públicos, un lugar que ha sido el arbitraor de la política chilena, etc. Y sin embargo, la diferencia radica en la política, en las lecturas políticas de contexto. En ese minuto, el hecho que Michel Bachelet, sin decir nada, indirectamente le haya bajado el dedo a Beyer, cuestión de que la que Beyer después lloró amargamente, demostrando que era un amateur en este juego, bastó para que personajes como Solé Alviar, como Jorge Urgo, tuvieran igual que sumarse a tirarle la cadena a Beyer. Entonces, era el precio por estar en el club. Era el precio por estar en la gana. Ese era el tiempo en que Pepe y Gregorio se paseaba por los canales de televisión, dándole timbre al programa económico de Bachelet. Todos querían estar en esas fotos, acuérdate. Claro, porque era ganadora segura, porque era un revival, un refresh, porque tenía onda. La gente entonces no existía el Frente Amplio, pero el movimiento estudiantil estaba acercándose. Entonces, había que dar una señal hacia la calle para que los estudiantes apoyaran a las listas parlamentarias de la nueva mayoría. Bueno, el poder finalmente, la tentación. Cuestión que ahora no existe, no hay un liderazgo, no hay ni siquiera una expectativa de volver con nadie a la moneda. Y, por lo tanto, la dispersión, si tú quieres, es natural. Oye, a propósito de que la política está rasca, hagamos el listado de los rasqueridos que dejó este episodio. La oposición. Uno, la unidad de la democracia cristiana, tengo entendido, que se podía escarbar poquitito y darse cuenta que no tenía mucho que ver con el emplazamiento que había hecho Jorge Tellier. No tenía que ver con dar una señal política de unidad dentro de la oposición, sino que tenía que ver con una cuestión mucho más menor, que es que los diputados están cansados, o los diputados de la democracia cristiana estaban cansados de que los senadores se la llevaran pelado. Entonces estaban disponibles a mandarles el problema a ellos para que de alguna vez por todas se tuvieran que pronunciar. Es una buena candidatura para la razón rasca de la semana. Es que cuando no hay grandes razones, como el regreso al poder, pesan las pequeñas razones. Claro. Oye, otro candidato al rasquerío, si ustedes me permiten, el cónyuge de la ministra, Andrés Alamán, que parecía todo el rato como que quería agarrar la pelota, siempre a destiempo, porque es una cuestión bien típica en la figura política de Alamán, como que llega o dos días antes o dos días después a la pelota. De hecho, al día después, ya cuando esta cuestión había sido un triunfo, él dijo que en realidad habría preferido que la hubiesen acusado a él. Era que no, era que no, si la señora tuvo pantalla. Ya estaban dando la vuelta olímpica ya. Ahora que sé que se ganó, me habría gustado ser a mí el acusado. Es verdad, tan importante el timing en política, es verdad, tanto así, de que son muchas las pequeñas razones, las pasas de cuentas chiquititas, ¿no es cierto? Finalmente... La microfísica, perdona por hacer el tema. La microfísica del poder. Pero finalmente, claro, hay muchos que se dieron vuelta hacia Pepeau, ¿no es cierto? Había unos pequeños, había un lechero, uno solo, tampoco, también así todo rasca. Uno solo, no era una estrategia, no era un bucho, lo que le pedía la renuncia a Pepeau de la mesa. Así como usted no puede usufructuar de este acuerdo administrativo, que es lo que ha logrado la oposición para administrar la Cámara, ¿por qué? Porque no se cuadró políticamente. Rasca, rasca por dos dimensiones. Rasca primero porque por algo de administrativo y no político, porque no estamos de acuerdo en nada, salvo en repartirnos lo que hay. Y por lo tanto, no le era exigible a Pepeau nada, si no hay acuerdo político, no hay acuerdo de ningún otro tipo. Pero las fronteras son difusas. ¿Entre lo administrativo y lo político? Por supuesto, si estamos en la Cámara de Diputados. Lo político, sí. En la Cámara, lo administrativo es muy político y al revés. Lo político es muy administrativo. Y por lo tanto, justamente lo que se vuelve en rasca son todas las argumentaciones jurídicas, tanto a favor como en contra de la ministra. Sobre todo la oportunidad que aprovechan a los polígrafos de siempre, algunos abogados como el señor Cox, el abogado, la ministra, que es el andado de gran defensor de los derechos humanos cuando fue quien vendió en tribunales que el financiamiento irregular de la política no era corrupción y era ni nada más ni nada menos que el abogado de jodino no boda. Ah, pero como cada uno tiene que ponerse en la chapa que le conviene en estos casos, lo eligen como abogado de derechos humanos. ¿Ahora me gustó la lógica del relato? Porque yo entendí, fue una buena elección pudiendo elegir un abogado constitucionalista, que están sobrevaluados, en mi opinión, los constitucionalistas. ¿Elegió un abogado distinto? ¿Por qué? Por la manera como relató. Si uno le puso atención a lo que dijo, era algo que era más fácil de entender. De hecho, su alegato es mucho más ciudadano, era fácil de seguir. Sí, pero vendió su cupo opositor. Vendió su cupo, se vendió como al que cruzaba el Rubicón de 60 años. De hecho, él lo dice en su alegato. Dice, yo no comparto el programa de este gobierno, pero poco menos que dijo, daría mi vida porque lo pueda cumplir. Claro, pero no comparto el programa de este gobierno, pero me encanta tenerlo de cliente, porque los clientes acá son mejores que allá. No voy a salir a defender la profesión. El abogado de Jovino Novoa en el caso Plata Política, yo te diría, es un caso central para ver quiénes están de qué lado. Mucho más que la acusación constitucional, el financiamiento irregular de la publicidad. Ya, pero nuestro panelista en las sombras, Pirincho Nadarrete, nos ha enseñado que los abogados tienen un título que los habilita para no estar de acuerdo con lo que dicen. Con lo que defienden. Claro, obviamente, porque el derecho a la defensa es un derecho universal. Estamos viendo quiénes ganan y quiénes ganan rascas y quiénes no. Así como ganó muy bien haciendo la panesca Claudio Alvarado. Yo creo que tu crítica hacia Carlos Cajardo, yo creo que en este caso es injusta. ¿Hacia quién? ¿Por qué? Porque Carlos Cajardo no era abogado a FIDEN. Ah, de los... Después de haber sido el fiscal del caso Caso. Claro, se vuelve. Yo creo que la profesión tiene eso. No es como el sacerdocio, ni mucho menos el secreto de la confesión, pero sí el derecho a la defensa, un derecho universal. Tiene un estómago amplio los jurisconsultos. ¿Cierto, jurisconsultos? Ahora, hay que decir también que ganó en menor media, no tanto como el diputado Alvarado, o sea, el exdiputado Alvarado, el subsecretario, la diputada Orcini, que hizo un muy buen alegato. Por lo menos se ganó en lugar de una argumentación jurídica interesante. Ah, cuestión que para ella no es menor porque es debutante, porque viene la televisión, porque está metida en otro casillero. La saca del casillero farándula y la pone en un casillero más político. Cuando Macari está a punto de hacer un comentario políticamente incorrecto, en este caso sexista. ¿Cuál es la transición? Y sacó aplauso, sacó aplauso, se validó, se validó. ¿Quién aplaudieron más? Maduró, creció, ¿tú crees en la evolución humana? Hay que creer siempre en la evolución humana. Gabriel Giorgio, ¿quién aplaudió más? Lo viste tú. Y otros más. Ah, y más también. Yo voy a censurar esta parte de la argumentación. Oye, otro rato. Pero lo cierto es que lo hizo muy bien, yo lo digo de verdad. Creo que ella ganó en peso, en peso, un discurso bien pronunciado, en una instancia así, te da peso, sobre todo cuando tú eres debutante y tienes dudas respecto de tu desacidad. Macari, ¿qué pasa con la oposición? Después de esto. ¿Se lesiona? No lo sé. ¿Se justifica el discurso de Tellier de pedirle pruebas de amor a la DC? No lo sé y no me interesa tampoco, porque creo que es bastante anecdótico lo que pasa con la oposición, habiendo relatado que no existe ni va a existir en el corto plazo esa figura salvífica que te puede unificar. Bueno, acá decirle que no, en cierto capítulo 11 de este mismo comando jungle. Pero en el... Primero, respecto a la oposición, una oposición que no ha sido acabada de hacer un mea culpa de su derrota electoral de 2017, menos va a ser un mea culpa por esto que es una derrota bastante menor. No, y tiene harta cara de que el pato de la boda va a hacer PP out. Yo creo que se va a armar una procesión para pedirle la renuncia y lo va a marginar. Yo no sé si construye cultura. ¿Le van a hacer un favor? Porque eso es exactamente lo que quiere PP out. Bueno, claro, absolutamente. Ser protagonista. ¿Querés ser copanelista de la DIN? Te podemos invitarlo acá también. Pues claro, lo fue. Hizo un casting ya. ¿Y? Bienvenidos. Es que lo de Vidal, lo de Vidal. Vidal. Pancho Vidal. Mi amigo Pancho Vidal. Futuro candidato presidencial. Lo voy a decir aquí, lo voy a decir ahora. Futuro candidato presidencial. Ex, 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 ex. Ex concertación, ex nueva mayoría, ex lo que sea. Pancho Vidal. Ex militar. Ex cadete. Ex, ex, ex. Oye, hubo otro episodio interesante esta semana, aparte de lo de Cubillos, que fue la salida del subsecretario de Desarrollo Regional, un cargo que es importante, que a la política le importa mucho, que a los municipios le importa mucho. Siempre se habla de que es la billetera del Ministerio del Interior, era un cargo que, bajo cuerda, estaba criticado hace mucho rato. O sea, esto no es gratuito, digamos. No era una figura política de Fuste que estaba sentada ahí, que por lo tanto estaba recibiendo una acusación, como la que recibió el caso de Ñuñoa, injusta, y que todos se iban a cuadrar detrás de él. No, por algo salió. O sea, no solamente por la cantidad de acusaciones que tenía, sino que además porque estaba más solo que Rambo. Claro. Yo creo que la filtración que hacen las diputadas de R.N. refleja muy bien de qué estamos hablando. Es parte de nuestra encuesta jungla. Otro de los candidatos a rasquería de la semana tiene que ver esa pequeña filtración, ese golpe así como maletero. ¿Ya puede ser el presidente? No, pero la filtración que hacen las diputadas respecto de ese golpe, como anticipar. Si alguien se va a caer, quiero ser el primero que le pegue la patata. Ya, pero a ver, reconstitución de cena. ¿Cómo esa canción salió del baño de mujeres? La canción de Mijares. ¿Viste? Si está coqueteando el comentario políticamente incorrecto. ¿Quién es que no sea yo? No, 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 no. Si está ahí, ahí pegando en el palo. ¿Dónde salió hoy? Oye, pero recomposición. No, yo soy peor de todo. El machista número uno. Yo digo yo, yo quiero un hombre, no sé. De la colonia. Cinco mil años para el mercado real. Oye, reconstituyamos la escena. ¿Qué es lo que hace Piñera? Piñera tiene tomada, entre comillas, la decisión de remover al subsecretario. Y si no va frente a la crítica el tema está resuelto. Pero espérate. Tiene a la UDI por un lado haciendo la técnica de Murci Roja. ¿Ya? Alegando que esta cuestión, las penas del infierno, así que alegando faul y tratando de sacar una ventaja porque saben que va a salir. Entiendo que el diseño del gobierno era no sacarlo en el momento en el que se estaba dirimiendo la acusación de Cubillo. No enredar la acusación en un entorno. Bueno, hay dos consideraciones porque eventualmente si la acusación la perdían también iban a tener que hacer un ajuste grandote y salía también el subsecretario. Pero bueno, todas esas decisiones que se tomaron en Palacio tras sesudas reuniones llenas de café y humo de cigarro en algunos casos, el presidente la toma, ¿cierto? Y se junta ese día a comer con las parlamentarias de Renovación Nacional en la noche y les confidencia en la cuestión. Dice, no, 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 si se alabero y se va. ¿Y qué hacen ellas? ¡Bum! Lo filtran en la prensa. Debió haber supuesto el presidente que un grupo de parlamentarios, cualquiera sean estos, ¿cierto? Iban a filtrar, sobre todo parlamentarios de Renovación Nacional porque los que estaban gritando eran los de la UDI. Pero no, él va y se echa al pecho todo el diseño o se subió del gobierno para cometer una infidencia. ¿Fue casualidad? Nosotros preguntamos la encuesta de esta semana, vote usted. ¿Fue casualidad? ¿Fue un condor de Piñera? ¿Tiene incontinencia? ¿Fue incontinencia a la diputada? Creo que Piñera estuvo en lo correcto de filtrarlo. Creo que sabía que se iba a decir y creo que le da lo mismo. Porque si uno conoce un poco a Piñera entiende que esta cuestión es el que se sepa. Lo importante es que lo dijo él. Que se filtró a la prensa. A él no le complica mayormente. No es la complicación. Entre sus obsesiones no está esa que esto se mantenga en secreto o etcétera, etcétera. Yo había elegido este caso para comentar no por el episodio Salaverri porque Salaverri era hombre muerto desde el minuto en que sale la primera nota en Radio B.O.B. el viernes pasado. En un clásico además de un dos de los medios y el personaje se resiste a morir es rematado en el piso como Sónico Leone es rematado en el peaje. Lo que usted dice es falso porque no la conozco y al otro día está la foto tomando café con él. La que le pone un condimento de episodio interesante a esto es Jacqueline Van Rieselverge porque da cuenta de justamente la rasquería de la política pero en lo siguiente no quiero decir que ella sea rasca quiero decir que su reacción destemplada acusando que la fiscalía del brazo armado de la izquierda es más propia de Chuqui que del padrino es decir es mordiendo arañando rasguñando que se destemple de habla ¿no? de que básicamente un partido fundamental y central del proceso político chileno no es tan adelante como es la UDI a un partido tributario conocedor de la lógica de poder pero además con un estilo ¿no? por así decirlo Vaticano con un estilo elegante hacer las cosas fundado de una persona sofisticada como Jaime Guzmán está en mano o es dirigido por alguien que esto queda misma esto queda pura porque ese mismo mensaje ese pescado envuelto en diario se manda de otra manera entonces es muy sintomático ella sabe que está defendiendo con uñas y dientes supo que una maleta con billete grande que es la que le da poder territorial regional etcétera no pero la manera los momentos de decadencia de los procesos políticos de los imperios de los países de los siglos no se ven en esas pequeñas cosas entonces la UDI que es un partido muy importante en la historia demuestra que empieza a ser menor porque la manera de defenderlo de ella es propia de una película pop no es no tiene la sofisticación que uno podía pedirle que tenía que pedirle a la UDI por lo que fue el momento en que los coroneles manejaban ese partido no es que uno esté elogiando a la UDI simplemente observando que hay ahí un corpus de conocimientos de estilo es verdad a mi me interesa más que interesante el punto porque la política se está llenando de estridencia y cuando realmente el poder a veces se maneja en los silencios y esa falta de manejo del control hace que te veas más débil al final el que grita más normalmente es aquel más débil no necesariamente es aquel que tiene señal de poder entonces cuando finalmente la frase también no se traduce en hecho queda como un grito en el aire obviamente que debilita aquel que la lanzó como la amenaza no cumplía en una lógica de poder y debilita obviamente que la debilita yo creo que lo que si como reflexión en torno a este caso dice que importante es la buena la reacción el manejo del tiempo lo recordamos también la política tiene que ver con los timings cuando saber cuando hacer la pérdida cuando no cuando cambiar mal el asunto que el poder diga que la misma reserva que en este episodio se evidencia pero es algo que es sabido su voz radica en que es loca entonces el adversario en este caso tiene la peor reacción no sabe como va a reaccionar cuando el poder de un actor político radica en que nadie sabe lo que va a hacer porque se descuadra estamos frente a ese momento de decadencia completa porque finalmente la política la política virtuosa es la que ocurre en un espacio de semiótica controlada donde los actores tienen señales que son ya pero permíteme salir del desplome vaticano tomarte el punto y salir de tu tesis del desplome para entrar a tu otra tesis de la microfísica del poder porque finalmente lo que hace Jacqueline Barthes el Bergui es un síntoma o sea finalmente la UDI hoy día está siendo disputada desde su derecha y ese discurso como de activista que ella saca es precisamente el discurso que tienen todas esas barras bravas que todos los días en la mañana se preocupa el malo José Antonio tú le decías Antón Antón bueno José Antonio que se dedica todos los días a arengar precisamente a aquellos que ven que los zurdos no sé qué que el brazo armado de la izquierda que todo todo es siempre una conflagración de las izquierdas a nivel micro o a nivel macro detrás de las Naciones Unidas está la izquierda detrás de todo está la izquierda detrás de todos los males de alguna manera ella también es portadora de la desesperación de un partido al cual se le fue se le fue un actor relevante y le están comiendo por la derecha parte de su rol o sea no es solamente que se desplome la política también es que se desplome un poquitito la UDI esa UDI es algo la política es una actividad muy relacional es muy relacional es muy indisciplina yo creo que parte la explicación también de la reacción la necesaria reacción tiene que ver con esa lógica de protección de irradiar una cierta protección de controlar ciertas lealtades de mantenerla pero obvio a veces peor que no defender una idea es defenderla mal y cuando uno mira y observa y cuadra los resultados obviamente que pareciera ser que la estrategia de la elegía no fue ni siquiera eficiente no fue elegante y mucho menos efectivo o sea la dupla Van Rysselberg Alamán esta semana ha sido el punto negro del sector oye se nos está acabando el tiempo pero tenemos que elegir a nuestro poderoso de la semana ¿han pensado ya en quién van a elegir? si yo tengo un poderoso increíblemente por cosas que a veces controla y sobre todo por las que no controla pero que siempre se le manifiestan el presidente Piñera ha enganchado un, dos, tres ha hecho un, dos, tres cuando uno mira estas dos semanas ¿no es cierto? entre su su oportunidad medioambiental la vinculamos con mejoramiento de los indicadores económicos y además este contexto de haber ganado algo en el Congreso que se le ha transformado en una pesadilla permanente ¿no es cierto? que le frena sus proyectos esta cohabitación no zanjada este triunfo de la acusación constitucional también le da oxígeno incluso en la cancha que le parecía más difícil así que yo creo que como poderoso la semana nadie sabe si es una estrategia si es alguna reunión o es el sentido permanente de la oportunidad pero en términos concretos un, dos, tres dos semanas positivas y contando Macari y poderoso de la semana es PPout el amenazado de la semana el amenazado de la semana es fácil pararse contra el viento este ni mucho menos hacer tirí no pero yo que no sabemos en cual de las dos va a terminar el PPout el diseño de ser crucificado por su sector le conviene para su proyecto dicen que se va a la consultoría a la asesoría algunos ya vivían en redes sociales relacionaban directamente el hecho que su hija esté contratada en el ministerio de energía con este otro yo diría que eso es tenerlo muy a menos porque no puede ser tan barato PPout el negocio de PPout con el piñerismo es más caro de hecho si ustedes se fijan en uno de los poquísimos parlamentarios de la oposición que he llevado al verdadero botín al oro de esta oposición que es China PPout con Girardi van a China y le sacan provecho a una relación personal de cercanía con el presidente Piñera que va a rendir mucho más que mantener por algunos millones mensuales a la hija en el ministerio de energía él ha anunciado que no va a la reelección si eso es cierto el negocio se entiende porque la consultoría no están allá están acá entonces está bien hecho el business y salir por moderado ser crucificado por moderado por independiente por racional le va a rentar muy bien entonces creo que es un poderoso que aprovecha bien la oportunidad porque está cosechando a partir de lo que está ocurriendo en su ex sector está cosechando muy bien a futuro si es así y ahora si decida ir a la reelección queremos creerle que no porque de verdad ya es parte del elenco no entero PP Out lleva su buen rato de diputado de diputado intentó un par pero yo creo que lleva dos y fue presidente del partido antes fue embajador presidente del partido candidato pero me parece que no es de los pero está en la política hace rato sí eso sí es de los niños símbolos de la política no entera que sobreviven si él llegara a querer ir a la reelección bueno tiene la diputada Claudia Mix entonces un relato de centro moderado no es malo se podría ir con Mariana y Andrés Velasco y ese centro yo he elegido un poderoso internacional al nunca bien ponderado Mao Zedong ¿por qué? porque esta semana se cumple se cumple 70 años de aquella república pobre y que en ese entonces era profundamente autoritaria y sigue siendo profundamente autoritaria pero que ahora es una república rica con pretensiones hegemónicas que está poniendo en jaque el liderazgo del hasta ahora hegemón que es Estados Unidos con no pocos problemas para aquellos que nos gusta la política ¿cierto? porque no es fácil convivir con una pretensión hegemónica de características de estas características autoritarias ¿cierto? de partido único de fuertes atropellos a los derechos humanos dentro del territorio pero dentro de todo bueno ahí está ese gran paso adelante ese gran salto adelante finalmente se produce estamos a 70 años de ese momento de ese anuncio y miren en lo que se convirtió China y con desfile militar a la vieja usanza si en todo caso el padre de la china moderna es Densiopin es del gato negro gato blanco pero en los 70 años no está claro pero la china que celebra la china que se despliega y la china que no está bajo la lógica de la hambruna es la de Densiopin pero los chinos entienden que nos hacen revisionismo porque el proceso los va con decir si revisan si empiezan a encontrar fisuras en el pasado fuera en el presente entonces ellos no tienen estas ambiciones intelectuales en los occidentales de hacer crítica de las cosas Miller quiere encontrar en los dos sistemas el salto adelante no parece ser un dato pero no de hecho incluso si tú hurgas un poquito Xi Jinping es el único líder que ha vuelto a la lógica de invertir en sí mismo si tú miras ayer el desfile es el gran desfile de Xi Jinping el personalista y eso se engancha con Mao se salta porque Densiopin es el líder tradicional administrativo él es Mao rico pero nace del del reunión del PC el pragmático el pragmático tiene menos luces que el ideólogo el ideólogo el idealista pero Xi Jinping es un retorno curiosamente un retorno a la figura personalista bueno nos pasamos de largo yo creo con el tiempo en el caso de los poderosos de la semana voten ustedes también leemos todos sus comentarios se lo he dicho en todas las anteriores ediciones sé que están celebrando que tenemos mejor audio esperamos mantenernos en esa senda y sigan con nosotros aquí en Comando Jungle el programa con lenguaje inclusivo pero sin cuota de género como le gusta decir a Macari gracias el man el mismo retoma a Mao porque Mao le permite a él tener este punto de la personalidad es un chiste ¿no? es un chiste muy viejo ¿no? ¿cuál? cuando le preguntan a usted le preguntan a la chinita ¿usted ama a Mao? no no es raro ¿usted ama a Mao? no tiene acción de decir que no nada vamos a seguir en la senda tenés que tener cuidado porque esta gente te graba todo y después te lo ponen te lo ponen en promoción ¿qué tal? no es raro es raro ¿qué tal? no es raro ¿qué tal? ¿qué tal?